Bienvenidos al canal, donde te informamos lo último de noticias de Estados Unidos y del mundo. Noche de opinión. Amigos, atención y escándalo en el Congreso. Políticos en la cuerda floja por supuestas malversaciones. En un giro sorprendente, algunos legisladores se encuentran en medio de un torbellino de acusaciones sobre presuntas malversaciones de fondos. La confianza del público se ve gravemente sacudida mientras se revelan detalles inquietantes sobre el manejo de los recursos públicos. Sabemos compañeros que estos políticos, quienes una vez fueron considerados líderes confiables y defensores del bienestar de la nación, ahora enfrentan la ira de la opinión pública. El descubrimiento de presuntas irregularidades en el uso de los fondos asignados para proyectos importantes ha dejado a muchos ciudadanos en estado de SOC. A medida que las pruebas se presentan ante el ojo público, se plantean interrogantes sobre la integridad de estos legisladores. ¿Cómo es posible que aquellos en quienes depositamos nuestra confianza se hayan desviado por el camino de la corrupción? Las acusaciones ponen en tela de juicio la capacidad de nuestros líderes para tomar decisiones justas y transparentes. La indignación y el disgusto crecen a medida que se profundiza la investigación. El impacto de estas supuestas malversaciones no puede subestimarse, ya que los proyectos destinados a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos han quedado en segundo plano debido a las acciones egoístas de unos pocos. Amigos, este escándalo en el Congreso ha dejado a la nación con una sensación de traición y desesperanza. Los ciudadanos se preguntan si alguna vez podrán confiar en sus representantes nuevamente. La recuperación de esta crisis de confianza requerirá una acción contundente y transparente para responsabilizar a aquellos que han abusado de su poder y han defraudado a la nación. En medio de este clima de incertidumbre y desconfianza, se espera que los ciudadanos exijan una mayor rendición de cuentas y transparencia en el manejo de los recursos públicos. Solo así se podrá restablecer la fe en el sistema político y garantizar que aquellos que sean elegidos para representarnos actúen con honestidad y diligencia. El futuro político de estos legisladores se encuentra ahora en manos del pueblo, quienes esperan una respuesta convincente y acciones decisivas para evitar que situaciones como estas se repitan en el futuro. La nación está a la espera de una verdadera reforma que restaure la integridad y la confianza en nuestros líderes políticos. Y tú dime qué opinas. Que Dios bendiga a los Estados Unidos de América.